Se celebraba Rayando el caballo frente de la plaza La gente se amontonaba La reina del pueblo llamada Gardenia Al verla le había cuadrado ¡Ay, bonita la vieja! Y supo robarla con pistola en mano En ancas de su caballo Pero en un barranco Cuando iba corriendo Se fueron cayendo Rodando y rodando Los dos se mataron Con todo y caballo Nació bajo de un higuera Su madre fue y llegó al final Le llamaba la Catrina Yo le puse el cantador